Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, sea parte del ente rector, por favor, votar. Con ocho votos se aprueba... La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa acordó crear la nueva Autoridad Nacional del Agua, que estará conformada por siete integrantes, que serán elegidos por los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, Municipalidades, Juntas de Agua, Universidad de El Salvador y los sectores privados, agropecuario e industrial. La redacción final del artículo fue aprobado por siete votos, cuatro de Arena, dos del PCN y uno del PDC. Los partidos FMLN y Gana se opusieron. Según la presidencia de la Comisión y diputada del Partido Arena, Marta Evelyn Batres, al crear este ente rector, se puede avanzar en la discusión de la ley, que asegura, garantiza que el agua es un bien de uso público, un derecho humano y que le pertenece al Estado. Cierto orden en la discusión, diría yo, para que cada grupo parlamentario podamos tener la disposición del tiempo necesario para poder discutir este artículo de la conformación de la Junta Directiva, y Dios quiera, en realidad, y aprovechando que están los diferentes medios de comunicación, las entidades sociales y el público en general, que este día podamos arribar a una aprobación de la conformación de la Junta Directiva para poder continuar con el avance del estudio de la ley de agua. Pero el presidente electo, Nayib Bukele, usó su cuenta de Twitter para expresar su desacuerdo ante la posibilidad que el Pleno Legislativo apruebe este dictamen y escribió La Junta Directiva del Ente Rector del Agua debe estar conformada únicamente por miembros del sector público y de estos, los que más tienen que ver con su uso, a excepción de ANDA, que sería un proveedor de servicios. También podría incluirse un miembro de la academia. Luego agregó, Y el mandatario electo concluyó, El agua no puede ser privatizada, sin la sanción del presidente de la república o la superación del veto presidencial, el cual necesitaría los votos del FMLN o de Ghana. Así de sencillo. Lo demás es campaña política. Walter Morán, TCS Noticias.